Liga Deportiva Universitaria salió este día martes a las 9 horas de Ecuador desde Santa Cruz de la Sierra con Destino Oruro para disputar su partido ante San José. Los hinchas que acompañan la delegación no dejaron de alentar durante todo el viaje. Además, hoy durante la transmisión de Ego Sport Radio sorteamos la camiseta oficial de la U. Hola, los invito a escuchar el partido por Sport Ego Radio. Arriba.